Y de inmediato les invito a ponerse cómodas y a disfrutar de una maravillosa moda porque hoy tenemos a una diseñadora talento 100% nacional que nos trae vestidos de 15 años, así que le damos la bienvenida a Fátima Fernández, un placer Fátima. Igual, para mí es un placer que me hayan invitado. No, y nosotros por supuesto recibirte en nuestra casa portadas, nos traes vestidos de 15 años en esta ocasión, pero también haces vestidos de novia. Sí, me dedico a novia y a 15 años y vestido de fiesta. Y trajes de baño. Y trajes de baño. Estamos a la hora. Bueno, pero en este momento vamos a ver los vestidos de 15 años. Vamos a ver así la primera, bueno, la primera propuesta que nos trae nuestro, bueno, digamos, nuestro caballero, nuestro papio en las redes. Miren esto que está aquí con nuestro caballero. Gracias, Dave. ¿Qué belleza de vestido este que nos modela la chica? Cuéntanos un poquito, Fátima, de este diseño. Es un diseño hecho en rosas con organza, con organza cristal, en dos tonos, que es muy llamativo. Bueno, a las quinceañeras les gusta mucho. Realmente yo siempre hago lo que a las quinceañeras les gusta, pues. Ellas me vienen con una propuesta y yo ahí se la mejoro o algo así. Rosas, en este caso rosas, pero en la parte de arriba también vemos otro tipo de textura, otro tipo de tela, Fátima. Tiene transparencia, que es la última moda. Ajá. Y mucha piedrería. Bastante piedrería y también... Y una espalda totalmente espectacular. Ay, qué espectáculo, porque ahora las transparencias y, por supuesto, con esos toques brillantes. Bueno, que ahorita, bueno, en este caso las quinceañeras pueden darse el lujo de utilizar cualquier cosa. Sí, sí. Y este contraste de colores, Fátima, ¿de dónde sale? Mira, cuando uno está creando, pues siempre sale... ¿Creativo? Sí, siempre sale ahí. Y me gusta. ¿Te hacen algunos pedidos en particular de combinación de colores? Sí. ¿Qué otro? En este diseño, ¿tú sacas un solo diseño para cada quinceañera o lo podemos ver este mismo diseño en varios colores? Se puede hacer varios. Yo no repito mucho los diseños que hago, porque me gusta siempre innovar en todas las quinceañeras. Además que este diseño podemos ver que el protagonismo de las transparencias, la chica realmente, a pesar de que hay transparencia, se ve muy tierno, muy delicado. Delicado, típico para una quinceañera. Además, nuestra modelo lleva su cabello totalmente suelto, que le da frescura y le da mucho movimiento a este diseño en general. Además, esas rosas, ¿cómo se hacen este tipo de faldas, Fátima? Eso es un trabajo muy, muy minucioso de mucho tiempo, porque es rosa por rosa, hay que darle vueltas y vueltas y vueltas a la tela. Y bueno, y así se logra tener ese efecto de rosa. Ese efecto de rosa. Ahí nuestro modelo y nuestro caballero, Jordán Mendoza, nos trae la siguiente propuesta. Todo un cuento de hadas hoy en Portadas, la moda del día de hoy. Hoy, en este momento, estamos viendo ahora mangas, transparencias, hombros al aire. Cuéntanos un poco sobre este diseño, Fátima. Este diseño es muy de princesa. Sí, señor. Ellas les encanta. Lo que pasa es que ahora las quinceañeras ya son mujeres totalmente formadas. Uno no las puede vestir como niñas. Entonces, son diseños que muestran, pero siguen teniendo la misma inocencia de los quinceaños. La misma ternura que es lo que realmente se busca para este momento ideal, donde los padres le presentan a la sociedad de su niña que pasa a ser una pequeña mujer. En este caso, Fátima, estamos viendo que la falda es brillante. ¿Qué tipo de tela es esta que estamos viendo en pantalla? Es un tulle fantasía. Tiene muchas capas de tulle ilusión, más el tulle fantasía. Y arriba es pura piedrería. ¿Otros colores de este vestido? Hay en rosa, en negro, aunque parezca raro. En negro con blanco les fascina a las quinceañeras. En vino tinto también se ve muy hermoso. ¿Para qué tipo de cuerpo favorece este diseño, Fátima? Yo siempre me adapto al cuerpo de las niñas y al gusto de ellas. No soy de imponerle un diseño mío total. Si a ellas les gusta algo más así, yo siempre soy abierta a cambiarle los modelos que ellas quieren. Tú muestras, tú tienes, digamos, un patrón. Mira, este es el modelo, pero te lo podemos hacer de esta manera o de otra. Sí, sí, sí. Tú escuchas, entonces... Me gusta escucharlas, porque ellas desde los trece años tienen esa ilusión de su vestido de quince años. Claro, y es un momento muy importante, no solamente para ellas, sino también para la madre que vive ilusionada con ese momento. Y es que yo pienso que los quince años es un momento muy especial. Claro que sí. Quince años se cumple una sola vez. Una sola vez. Casarse se puede casar uno muchas veces. Ahí estamos viendo de nuevo en pantalla una de tus propuestas, pero esta vez en un color espectacular. Fátima, que de verdad yo jamás imaginé ver un vestido de quince años en color naranja, pero está espectacular. Gracias. Cuéntanos un poco sobre este diseño. Este diseño es con muchos vuelos. Fíjate que también la falda de abajo y la de arriba tiene brillo. Y es un crop top. Exacto. Un crop top que se puede bajar un poquitico más y se ve el espacio de la... En este caso tenemos entonces no un vestido, sino una falda con crop top. Ajá. Y muy importante, Fátima, porque nosotros... Tú sabes que al pasar la noche, digamos así, en la celebración, a veces las quinceañeras se cansan de la falda y podemos optar para colocarle una falda más ligera a este tipo de vestido. Y el blanco que acaba de pasar, como este, se saca la falda grande y queda un vestido corto. Que pueden bailar en la hora loca y van y alborotan. Y si quiero me vuelvo a poner mi falda nuevamente a mitad de la noche. Además, estamos viendo, si le pedimos por favor a la modelo que se voltee, un detalle muy particular en este vestido que son los lazos y el trenzado muy de princesa. De hecho, me recuerda al vestido de la princesa y el sapo, una película de Disney. Más o menos así está inspirado. Exactamente, sí, más o menos, más o menos. Y esa piedrería, ¿es una tela en particular o tú haces cada detalle? Eso es cada detalle, hecho a mano. Hecho totalmente a mano. O sea, que por más que uno quiera replicar un vestido, jamás vamos a tener un vestido igual. Entonces, son diseños únicos. Aparte que no me gusta. Aparte que no te gusta. Ahí estamos viendo en pantalla nuevamente las transparencias, también en los brazos. Y este tipo de corte, Fátima, favorece a aquellas chicas que no solamente tienen mucho gusto, sino también tienen poco gusto. Sí. Así que se disimula las dos cosas. Totalmente. Y los hombros se les ven muy, muy hermosos. Que los hombros serían, en este caso, digamos... Y ahorita se está llevando mucho lo que es el shoulder. Entonces... El protagonismo. El protagonismo. El protagonismo son los hombros. Y además que es, evoca realmente esa ternura que necesita llevar la quinceañera. Nuevamente, nuestro caballero Jordán Mendoza, como un príncipe de cuento de hadas, trae la siguiente propuesta. Es que es un príncipe. Es que es un príncipe. O sea, que sí. Por favor. En este momento estamos viendo un vestido también muy de cuento de hadas. Muy de cuento de hadas. En este caso, es un azul increíble. Cuéntanos un poco, Fátima, de este modelo. Ese azul es muy lindo y me lo pide muchísimo. Especialmente para las personas muy, muy blancas. Y bueno, ahí encaje, encaje está este otra vez de tul. Realmente lo hago en muchas texturas, pero bueno, estos son de tul. Este en particular son de tul, pero la parte de abajo también es otro tipo de textura. ¿Qué tipo de tela es eso? Es un raso. Un raso. Y el tul tiene brillanticos y demás. Detalles, que eso es totalmente hecho a mano. Total. Se confecciona. ¿Cuántas horas más o menos dedicas para hacer un vestido de estos, Fátima? No, si las cuento me amargo, así que no. Son muchos días, son muchos días para realizar un traje como este. Son muchos días, sí, son muchos días. También, en este caso, vamos a pedirle a la modelo que se coloque de espaldas a la cámara para ver el trenzado. Muchas veces, Fátima, nosotros dejamos, nos olvidamos de la espalda, pero tú, en todos los modelos que nos has mostrado, esa es la protagonista de tu diseño. Me encanta la espalda, me parece que la espalda es algo que te dice como la seguridad que tú tienes. Una mujer que es segura siempre tiene su espalda muy recta, muy los hombros puestos en su sitio y es la espalda lo que refleja realmente. Exactamente, recuerdo a mi abuela, que siempre estaba golpecito en la espalda. Que mi abuela siempre decía, una mujer elegante siempre tiene la espalda recta. Así es, y la espalda es boca también. Aparte que es una sensualidad inocente. Total. Es una sensualidad inocente. Un escote en la espalda te dice más que un escote totalmente adelante. Es así, es así, es una, como estábamos diciendo, una elegancia y una sensualidad muy inocente. Ahí recibimos a nuestro, bueno, digamos otro príncipe que tenemos aquí, nuestro rubio Dave Capella, con este cuento de hadas, con un nuevo modelo que, mira, realmente los colores son tu característica, Fátima. Sí, me encantan los colores. En este caso tenemos un color fucsia, espectacular, y un modelo totalmente diferente en la parte de arriba, cuéntanos un poco. Sí, ese sigue siendo también blusa, blusa y falda, también tiene su falda corta adentro, y es muy cómodo para ella, es muy cómodo cuando se siente incómoda con un estraple, cualquier cosita, es una propuesta muy bonita. Tengo que decir que este es mi favorito, este es mi favorito porque es elegante, es sutil, es muy dulce. Además, tenemos que ver, señor director, el entallado de la cintura, que hace que, bueno, que la figura realmente se realce de nuestra quinceañera, que saque, ahí está, lo estamos viendo en pantalla, que hace que la cintura se vea más pequeña. Tú ayudas al cuerpo de la quinceañera. Bueno, aquí estas niñas son perfectas. Claro, ahorita nuestra, sí, yo recuerdo, es así, es así, ahorita las niñas de 15 años, bueno, yo desearía a ver si es como una de esas niñas de 15 años de ahorita, sí. Y ahí estamos viendo nuevamente en pantalla, por favor, a la modelo que se ponga de espalda, porque en este caso tenemos un trenzado, pero más pequeñito, Fátima, ahí lo estamos viendo. Sí, mucho más pequeño. Mucho más pequeño. Es que la blusa se va a colocar por fuera o por dentro, si las dos cosas tienen sus adornos, depende de cómo le guste a la quinceañera. Además, los detalles en cada vestido no pueden faltar. En la falda también tiene detalles de pedrería, también tenemos pedrería muy delicadamente, muy sutilmente en la parte de arriba, a pesar de que ya tenemos un brocado en lo que es la tela. Nuevamente, nuestro príncipe trae una nueva propuesta con un vestido que estamos viendo entre plateado y blanco. Un color espectacular. Es muy bello. Cuéntanos un poco, Fátima. Fíjate, arriba es pura lentejuela miniatura, el mismo brillo no necesita más nada, tiene mangas con brillantes también y tiene una malla que sujeta muy bonito la parte de arriba para ponerle brillantico, para ponerle cristal de soros y demás. Esa tela está espectacular y como tú mismo lo acabas de decir, no necesitas más nada, porque ya la tela habla por sí sola. Absolutamente, exacto. Son pequeñas lentejuelas. Y a ese corpino se le puede colocar cualquier color de otra falda que le quede espectacular. Es cierto. Y la espalda es bellísima también. ¿Te ha tocado, Fátima, hacer para una quinceñera dos faldas diferentes? Sí. ¿Y no simplemente utilizamos el mismo crop top o corpiño, así como lo acabas de llamar? Es que todas tienen, todas tienen una falda corta. ¿Todos los vestidos? Todos mis vestidos tienen una falda corta para que ellas, pues a la hora de de verdad prenderse la fiesta, ellas se sacan la falda larga, los armadores, y se quedan con su falda corta y van ahí, bueno. También estábamos viendo... Con zapatos más cómodos y punto. Es así. Además estábamos viendo en esta propuesta nuevamente la espalda que es el protagonista. Esa espalda es muy hermosa. Es muy hermosa. Vamos a pedir nuevamente a la modelo que se dé la vuelta porque no hablamos... Aquí está, ahí lo estamos viendo. Y tenemos un mini trenzado, pero esta vez... De los dos lados. ¿En qué te basas cuando haces este tipo de diseño, Fátima? Ay, yo pienso en ella siempre. ¿Piensas en la quinceañera? Sí, pero ellas tienen esa fantasía, tienen esa ilusión y quieren su vestido a su manera. Y claro, por supuesto. Claro, uno las aconseja, les da sus tips, está también la mamá, pero usualmente yo siempre me gusta hacerle. Mira, esta propuesta cuando yo la vi, yo dije, ¡qué espectáculo de vestido! Y además es para estas quinceañeras que son, digamos, muy atrevidas. Estábamos viendo también a nuestro príncipe Dave que nos trae esta propuesta. Cuéntanos un poquito. Ella es la imagen de mis luces 15, de la exposición que va a haber ahora en el CCT. Que ya vamos a hablar de eso. Sí, sí. Ella es nuestra imagen, está en todas las vallas y demás. Y bueno, es una niña muy hermosa y es un torchón y una falda en dos tonos. Como ves, no soy tímida para los tonos. Para nada. Es que ya te dije, ese es tu sello, los colores. En este caso estamos viendo el azul, estamos viendo, bueno, el turquesa, estamos viendo también un morado. Un morado. Es morado con turquesa. Es morado con turquesa. Con acuamarina. Pero yo lo que digo es el diseño, o sea, hay distintos diseños, distintas formas en este vestido. Cuéntanos un poco cómo te atreves a hacer este diseño y además háblanos parte por parte del vestido. Mira, lo que pasa es que gracias a Dios todas mis clientas me dejan hacer lo que yo quiero, que eso es maravilloso. Entonces, pues me gusta, sí, me gusta atreverme con estas cosas, con diseños diferentes. Esta falda, ¿cómo la podríamos llamar en la parte de abajo? Bueno, con puro ruchito en varios tonos. Arruchada en varios tonos. Exactamente. Y además así... Y por un paralaito. Exactamente. La parte de arriba se saca la falda, va una falda por debajo y queda simplemente el torchón para la falda corta. Que es como una especie de sobrecapa que tienen ahí. De sobrecapa, exactamente. Y en la parte de arriba nuevamente tenemos... Es un corset. Es un corset. Que ya aclaramos a toda Venezuela que todos sus vestidos son falda pequeña, falda corta para ese momento cuando la fiesta se prende. Exactamente. Y también la falda que hace que, bueno, la elegancia, el glamour, la sutileza y la belleza del 10 de los 15 años sea presente. Ahí estamos viendo, vamos a ver en pantalla toda tu colección completa, Fátima. Ahí está nuestro señor director. Además tengo que preguntarte que tienes una exposición, cuéntanos un poco, dile a toda Venezuela, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, tenemos... Ahorita empieza la exposición de mis dulces 15 en el CCT, en el hotel, en el CCT. ¿Qué días va a ser esta exposición? Va a ser del 31 al 3 en el Salón Gales. Los invito a todos, ahí van a conseguir todo, todo lo que necesitan para una quinceañera, van a conseguir decoradores, maquilladores, todo, todo, todo. Van a conseguir flores, zanqueros, todo, realmente es una buena exposición, no se la pierdan porque es bien, bien chévere. Todo lo que necesites para ese día especial, recuérdanos tus redes sociales. Especialmente mis vestidos. Recuérdanos tus redes sociales, Fátima. Mire, es Fátima Fernández con S, 771 en Instagram, y en Facebook es Fátima Fernández.